Muy buenos días mis queridos estudiantes, espero que hayan tenido un maravilloso día, el día de ayer y bueno, ahora vamos a iniciar lo que es con los órganos de relación y empezamos lo que es con el sentido de la vista. Es un órgano de relación porque a través del sentido de la vista nosotros podemos observar campo, vida, tierra y territorio, áreas, ciencias, naturales, contenido, el sentido de la vista. Muy bien, no se olviden que el sentido de la vista es un órgano de relación. ¿Qué función cumple la vista? La vista cumple la función de podernos permitir ver las formas, como este lápiz vemos que es largo, que está parado en forma vertical. Vemos su forma, también tamaños, si es chico, si es grande, si es mediano y los colores, qué color tiene el objeto. Entonces, la función de la vista es permitirnos percibir las formas, tamaños y colores de los objetos que nos rodean. Por eso se llama órgano de relación. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el órgano del sentido de la vista? El órgano del sentido de la vista es el ojo. Ese es el órgano del sentido de la vista. ¿Cuál es la función del ojo? Como ya les he indicado anteriormente, la función del ojo es percibir. Y en este caso, una vez que percibe, envía esa información al cerebro y el cerebro envía a los músculos. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez que el ojo capta la imagen, esa imagen la envía inmediatamente al cerebro y el cerebro va a enviar lo que es esa información a los músculos, como ustedes pueden ver en la imagen. Bien, continuamos. Continuamos. Muy bien. Pero, ¿cómo está formado el ojo? El ojo está formado por estructuras externas y estructuras internas. O sea, el sentido de la vista, ¿no? En realidad, lo que ahora nosotros vamos a ver es las partes del ojo o globo ocular. ¿Sí? Entonces, seguimos. El ojo está formado por el iris, que es esa parte de diferentes colores de nuestros ojos, ¿no? El iris, la pupila, la parte céntrica, que es de color negro generalmente, y tenemos lo que es la córnea. Sin embargo, también tenemos otras partes del ojo que lo vamos a ver en esta imagen. Y vamos a ver cuáles son las partes que nos faltan. Continuando, tenemos lo que es la retina, el cristalino, y tenemos los nervios ópticos, que son los encargados de enviar la información al cerebro. Seguimos. ¿Qué es la córnea? Ustedes ven en la imagen y vamos a identificar primeramente dónde está la córnea. Y como ustedes pueden ver, es una capa, pero es una capa transparente del ojo, que permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo. No lo olviden, es una capa transparente. Sí, muy bien, su función es permitir el paso de la luz que recibimos del exterior al interior del ojo. Continuamos. ¿Cuál es la función del iris? No se olviden que otra de las partes del ojo es el iris y que es de variados colores, ¿no? Ahí podemos identificar el iris y la función del iris es controlar la luz que pasa a la pupila. ¿Sí? Entonces, esa es la función del iris, controlar la luz que va a pasar a la pupila. Como les había dicho, hay de diferentes colores. Comentarles que la coloración de lo que es el iris es de genética, herencia. ¿Cuál es la función de la pupila? Si bien es cierto que la córnea permite el paso de la luz exterior al ojo, el iris controla esa luz que va a pasar luego a la pupila. Pero, ¿cuál es la función de la pupila? La función de la pupila es regular la entrada de la luz al ojo. El uno controla, entonces el uno permite el paso de la luz exterior al ojo, el otro controla la luz que pasa a la pupila y la pupila regula esta entrada de la luz al ojo. Vamos a continuarnos. Muy bien, mis amores, vamos a continuar. Pero, ¿qué nos permite el cristalino? El cristalino a nosotros nos permite enfocar los objetos que vemos a diferentes distancias. También, otra de las partes del ojo es la retina. Pero, ¿qué es la retina? La retina es una capa de tejido sensible a la luz que se encuentra, como ustedes pueden ver, en la parte posterior del globo ocular. Pero, ¿cuál es la función de la retina? La función de la retina es convertir las imágenes en señales eléctricas y las envía por el nervio óptico al cerebro. ¿Cómo actúa el nervio óptico? El nervio óptico actúa como mensajero, que envía el mensaje desde la retina hasta el cerebro. El cerebro se encarga luego de interpretar estas señales. Muy bien, espero que me hayan comprendido. Es un tema bastante corto. Y luego vamos a seguir nosotros durante esta temporada lo que es con los órganos de relación. En este caso, hemos estudiado sobre el sentido de la vista. Aquí les presento las actividades prácticas que consisten en que ustedes me complementen este mapa conceptual con las respectivas funciones. Dice, no, en la vista su órgano es el ojo, que está formado por el globo ocular. Y sus partes son córnea, pupila, iris, cristalino, retina. ¿No? Entonces, ¿dónde dice lo protege? ¿Qué protege? Las cejas, el párpado y las pestañas. No lo olviden. Pero, ¿qué función cumple la córnea? Me tienen que decir qué función cumple la córnea, qué función cumple el cristalino, qué función cumple la retina, qué función cumple el nervio óptico, qué función cumple la pupila. Cada una de las funciones ustedes me tienen que especificar debajo de esos, de lo que es el armazón del mapa conceptual. Esto ustedes lo van a hacer en la parte de técnica de estudio del cuaderno de ciencias naturales. No olviden que este cuaderno de ciencias naturales de avance está dividido en dos partes. Uno que es avance de contenidos y el otro que es técnicas de estudio. Entonces, ustedes me pasan ahí. ¿Entendido? Muy bien, espero que me hayan comprendido. Y en lo que yo quiero que ustedes me hagan es que en el álbum de ciencias naturales me dibujen el sentido de la vista. Es una idea que les estoy dando de qué más o menos quiero que me dibujen. Y una vez que me dibujen, me identifican cada una de sus partes. Espero que me hayan comprendido y nos estaremos viendo la próxima semana con la materia de ciencias naturales. Gracias. 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 Gracias.